En Javillo de Cotobrús vive don Antonio Fernández y su familia. Siempre se dedicó a la sastrería, pero vio en la cosecha de productos como el cúrcuma una gran oportunidad. Sí, el trabajo mío siempre ha sido la sastrería. Yo antes estaba en San José, pero me vine para acá buscando más tranquilidad, ¿verdad? Y me gusta sembrar cúrcuma, jengibre, pizca y todas esas cosas así, más que son muy buenas para la salud, ¿verdad? Y nos gusta el campo, siempre nos ha gustado mucho el campo. Y es que cosechar cúrcuma es un proceso largo y delicado. El cúrcuma dura, se siembra un año para cosecharse, digamos nueve meses. Uno lo siembra en marzo, oril y lo cosecha en enero, febrero y marzo. Desde ahí se pone a secar, que dura como un mes secando al oscuro sol. Y después lo molemos y lo hacemos en polvo, ¿sí? Y esto es buenísimo para la salud, es la base de todos los condimentos. Y sirve para desinflamar, para limpiar la sangre, para un montón de cosas que, bueno, controlar la presión. En la familia destacan la labor de don Antonio, que desde muy temprano comienza la jornada. El trabajo empieza en la madrugada y pasa por el campo y termina en la sastrería. En la mañana nos levantamos a cuidar animales, trabajamos un rato en el campo y después nos venimos a coser. Y en la tarde, a mediodía, otro rato, en la tarde otro rato y así andamos. Aparte que siempre tenemos un peón, alguien que nos ayude por ahí. Y el esfuerzo de ese trabajo lo llevan a un negocio que nació durante el momento más duro de la pandemia. Tenemos un negocio donde traemos las cosas que producimos, frijoles, cúrcuma, jengibre. También traemos otras cosas también de afuera, cebolla y así muchas cosas más para ayudarnos un poco también. Porque casi que la pandemia fue lo que nos obligó a montar este negocio así, para ver si sobrevivimos, verdad, este problema. Aquí estamos haciéndole un poco a todo, verdad. Mi hijo me ayuda entre los dos, trabajamos, la señora también nos ayuda acá. Don Antonio explicó que los visitantes se convierten en sus mejores clientes. Sí, bueno, aquí mucho lo que llamamos nosotros los gringos, los que son los norteamericanos, verdad. Ellos conocen donde ven el cúrcuma seguro que llevan. Porque el extranjero conoce más el cúrcuma que el tico. El tico es un promedio como unos cuatro, de 10 a 4 le conoce el cúrcuma. Sí, hasta ahora que le han hecho mucha publicidad, entonces ya empieza. Pero ese es el problema que tenemos, que el tico no lo conoce tanto. Agricultor, sastre, comerciante. Ese es Don Antonio Fernández.